La doctora Yamilet Moreno manifestó que el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en el país, ocupa el primer lugar y es el segundo en mortalidad. A diario se diagnostican entre 3 a 5 pacientes con cáncer de mama y al año puede ser alrededor de 1.000 a 1.500 pacientes. Sin embargo, eso pareciera muy poco, pero cuando se compara con una población de 6 a 7 millones, representa un problema de salud pública. Y también lo más impactante es que cada vez se hace el diagnóstico a mujeres jóvenes, cosa que anteriormente era más frecuente en mujeres mayores de 50 años. No es que ahora sea más frecuente en mujeres menores de 50 años, sino que cada día aparece más en las mujeres jóvenes. Al año se diagnostican registradas, según las estadísticas del Ministerio de Salud, entre 1.000 a 1.500 mujeres. En realidad se ha incrementado un poco el diagnóstico y eso tiene que ver un poco con la educación y la realización de la mamografía. Moreno da a conocer los principales síntomas. Los síntomas de un cáncer de mama, las personas tienen que entender que hay una parte del cáncer de mama que es asintomático, que no tiene síntomas. Y hay otra fase que se llama preclínica y está el cáncer ya propiamente dicho. Entonces, de acuerdo a la etapa en que esté, va a haber síntomas o no síntomas. Entonces, la parte más importante es la parte preclínica y la parte que está sintomática, que se detecta mediante la mamografía. O la mamografía con el ultrasonido mamario en mujeres jóvenes, con mamas muy hermosas. Ya cuando la persona tiene síntomas, ya está un poquito clínica las lesiones y puede aparecer un bulto, puede aparecer cambios alrededor del pezón, como hundimiento, enrojecimiento de la mama y puede también aparecer secreción roja o cero roja o cero hemática, que llamamos nosotros, de forma espontánea. Noticias 12, Darlen Tellez.